Es bueno ver que Pablito encuentra el canasto a la distancia de tres, como también es señal puntería a Papiro León. Son dos cosas positivas que podemos esperar algo bien positivo el próximo sábado frente a Canadá. Ahí está Piculín en movimiento, se fue y llegó Piculín Ortiz. 17 en la noche, 4 arriba Puerto Rico. Oscar. Ahí le llega el pase por el lateral derecho a Melo. Melo atacando, fallando, rebote para Papiro. Pablito con la presión defensiva de Guimaraes, sigue Pablito, se la robó Guimaraes, se la llevó, ahí está el pase. Y ahí va eso, otro rodonqueo para Klafsky, su tercero de la noche. Y está haciendo la ofensiva de Brasil desde todos los ángulos de la caña. En la segunda mitad ha sido el hombre clavo, lleva 16 en el juego. Ahí va el disparo y bulú, bulú y para afuera de Giorgi. Mira dónde está Ari, el dirigente del equipo de Brasil vino hasta debajo del canasto a discutir en la jugada al árbitro y nadie cantó nada. Atacando ahí, le está sonando el siluato, hubo falta personal en la zona roja, ofensiva del Quinteto de Brasil. Se la están cantando antideportiva, se la están cantando frente a Pablito Alicea de Guimaraes. Te estaba diciendo que estos dos señores desde ahorita están discutiendo, están pues yéndose a las manos, y en dos ocasiones. Y ahí está, tremendo el zurdazo por parte de Guimaraes a Pablito Alicea. No, eso antideportiva no tiene nada, eso es el boxeador, porque fue un gancho de izquierda. Tremendo gancho, sí señor. Y estaba en el juego rudo, y ahí hay tiempo. Está intencional antideportiva Pablito Alicea, los dos intentos, ahí está fuera de cancha Guimaraes, y Puerto Rico sacando el balón. Ahí está Pablito, Papiro con el pase, y remata Piculín Ortiz, 71-65 el juego. Parece que hubo un encontronazo entre Guimaraes y Pablito, y Guimaraes se lastimó la nariz, y luego fue y agredió a Pablito. En el desquite, y ahí lo vieron los oficiales. Trabaja de los Santos en la zona del pivote. Al pase para de Melo, y los oficiales quieren controlar lo que queda del partido, y están pintando la falta personal a Piculín Ortiz. Y se la cantaron a Picu frente a Melo. El juego 71-65. Y está entrando Joel Curbelo en estos momentos por el quinteto de Puerto Rico. También Edith Rivera está saliendo, Pablito Alicea. Atacando Brasil. En movimiento, buscando el aro, el canasto para Acevedo. El juego 71-67. Edith Rivera con el balón por el equipo de Puerto Rico. Restando 8-40. 71-67 el marcador. El pase para Papiro. Papiro tirada libre de dos, que no logra. Se queda de los Santos con el rebote. La tiene Claski. Atrás ahí para Melo. Melo una vez más con el balón. Melo para Claski. Acevedo con el pase. Para Picoca. Picoca trabajando contra Piculín Ortiz. A volar pajarito. Ahí están decretando gol. Tendi. El canasto es bueno. La sacó. Richard Soto. Cuando iba hacia el canasto, el balón ahí le dio, tocó el balón Richard Soto, por eso el gol técnico. Pero se comió a Piculín Ortiz con los movimientos de esta ocasión, que poco había. 71-69 el marcador. Ventaja de dos para Puerto Rico. Tiene Piculín Ortiz. Piculín va al desquite. Ahí en movimiento. Y logró el desquite de la guerrimista para Piculín Ortiz. Eso es bien importante, que tú vayas de inmediato al desquite y puedas conseguir el canasto. 21 en la noche para Piculín. Ahí la tiene Claski. Pase para Picoca. Picoca a trabajar frente a Piculín Ortiz. Vuelve a girar. El canasto para Picoca. Y le has hecho los últimos dos canastos a Piculín Ortiz y Picoca con dos buenos movimientos. Atacando Puerto Rico. Ahí en dificultades. Ataca yo el Curbelo. Fallando el rebote para Picoca. Y cogieron empujando a Papiro León. Ahí están cantando la falta personal a Papiro. Y están haciendo las indicaciones de que la bola va al lado en estos momentos. 7 minutos 30 segundos por jugarse. Puerto Rico domina de dos. 73-71 el juego. Con el balón está de los Santos, de los Santos, Paramelo. Giró, falló. Atrás controla el balón de los Santos. Vuelve Paramelo. La tiene Pipoca. Pipoca frente a Piculín Ortiz. El mismo giro y otro canasto para Pipoca. Lo empató a 73. Y esto es Pipoca frente a Piculín Ortiz. Tiene un total de 12 puntos. 6 de ellos consecutivos en esta racha de anotación que tiene el equipo de Brazos. Ahí está el pase atrás a Mincy. Mincy para Eddie. Este para Piculín. Sacando ahí. La tiene Papiro. El pase para Papiro una vez más. Se la roban a Papiro. Atacando ahí en problemas. Y llegó con la guirita Acevedo. Y se están escondiendo tanto Curbelo como Eddie Rivera cuando sueltan el balón. Y se le está haciendo difícil al hombre grande de Puerto Rico poder manejar el balón arriba porque le están poniendo presión. O sea, tienen que recibir la ayuda de los armadores. Ahí está Eddie a buscar el empate. Lo consiguió. Tirada libre de dos. Iguales a 75. Brasil y Puerto Rico. Atacando a Acevedo en contorsiones. Y llegó con el canasto. Pero decreta que cargó contra la defensa. No vale el canasto. Se llevó de frente a Piculín Ortiz. O sea, trató de buscar en la falta personal cuando se encontró con Piculín Ortiz. Sin embargo, se lo llevó y cometió la falta ofensiva. Marcador empatado a las tres pesetas. A 75. Restando seis minutos con 20 segundos de juego. Último juego de la segunda jornada. La tercera jornada, la decisiva, comenzará el próximo sábado. A partir de las cinco de la tarde contra Puerto Rico estará el Quinteto de Canadá. Atacando el Quinteto Boricua. El pase para Piculín. Le llega Joel Curbelo. Joel ataca. Entrega a Mincy. Y Guirita que falla. Vuelve Mincy. Rematando en la Guirita. En esta ocasión, Puerto Rico logró un total de cuatro pases. Tuvo la oportunidad en el área de tres puntos. Joel Curbelo, sin embargo, optó por penetrar. Y le dio muy bien el balón al Jirón Mincy. Y le dio muy bien el balón al Jirón Mincy. A esa arriba el Quinteto Boricua. Pase para Pipoca. Pipoca ahí. El de atrás va Claski de tres. Gulú, 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 y para afuera. De Los Santos. Rematando. Lo empató a 77. Muchos problemas no han tenido con el rebote ofensivo. Ese mismito pasó luego de la noche. Sí, señor. O sea, la fortaleza del otro equipo nos está dominando a nosotros. Ahí está Edi Rivera. Vuelve de dos. Lo lleva a los puntos 78 y 79 de Puerto Rico. Ventaja de dos. Pase. Fuera de las líneas. Le corresponde al Quinteto Boricua. Sin embargo, hay una cosa bien positiva. Y es el trabajo de Pablito y Edi Rivera. Hay tiempo pedido en estos meses. Para Jirón Mincy. Cuando restan 4.45 de juego. El que bien ha movido al balón al equipo de Puerto Rico. En las dos últimas jugadas ofensivas. En los rebotes, lo que te decía. Brasil está dominando 15 a 6. Siete de ellos ofensivos. Y de estos siete han convertido en cinco ocasiones. La ventaja de cuatro para Puerto Rico. Cuando restan 4.37 en el último juego de la segunda jornada de este Preolímpico de las Américas. Donde han estado activos los mejores ocho equipos. De un total de diez que comenzaron en este Preolímpico de las Américas. El disparo fallando Brasil. Controla ahí el rebote. Finalmente el equipo de Brasil. Puerto Rico la saca fuera de las líneas. Cuando restan 4.16. Y vuelve nuevamente Puerto Rico a confrontar problemas con los rebotes. Y eso pues hay que observarlo de cerca. Anoche confrontamos problemas. Frente a la estatura de Argentina. Hoy estamos confrontando problemas también. Frente a la estatura de Brasil. La tiene Pipoca. Pipoca con el balón. Estado muy efectivo desde esa área. Ahí vuelve el giro de Pipoca. Fallando el rebote y a volar pajarito. El canasto de Acevedo. El marcador 81.79. En ofensiva el Quinteto Boricua. Edi Rivera atacando. Cierran bien contra él. Pase cruzado. Ahí la tiene Joel Curbelo. Va de 3. Joel Curbelo. Y este no le tiene miedo a nada. Hicieron la pantalla muy bien. Buen manejo de balón. Buen disparo consiguió el canasto. De los santos con el balón por los cariocas. Ahora estando 3 con 30. Sacando atrás. Y el canasto es bueno. Atacando bien el equipo de Brasil a media distancia. El juego 84-82. Ahí está el pase para Curbelo. Curbelo una vez más penetrando. En esta ocasión vuelve a producir Joel Curbelo. 5 puntos de forma corrida para Curbelo. 86-81 el juego. La tiene de los santos. De los santos sacando ahí. Y pase vuelve para de los santos. Fallando de los santos. Rebote defensivo de Giron Mincy. Y esto es un punto positivo. Ver la forma que se está empleando Joel Curbelo. En estos momentos. 86-81 el juego. 5 arriba Puerto Rico. Edi Rivera con el yoyo. Ahí va de 3. Es y falla. Atrás se lleva el balón. El Quinteto de Brasil. Ataca Melo. Sacando lateral para Acevedo. Acevedo en movimiento. Fallando por el cristal. Y ahí están decretando la falta ofensiva. de Acevedo. Y Puerto Rico manejando muy bien el balón. Ha tomado ventaja. 86-81 dándole mucha libertad. Carlitos Morales desarrollar el juego de afuera. Tanto a Curbelo como a Edi Rivera. Y hasta este momento ha tenido resultados positivos. Dos minutos y 18 segundos por jugarse. Para sacar Puerto Rico que tiene ventaja de 5. 86-81. Retorna a cancha George Torres. Con el balón está Edi Rivera. Ahí la presión defensiva de Melo. El balón. Moviéndose atrás Papiro. Papiro para Mincy. Y está sonando el silbato. Cogieron a uno agarrando. Cogieron agarrando. Y vuelve el dirigente de Puerto Rico. Con la formación alta. Mincy de 4. Tiene a Papiro entonces la alineación como número 3. Y Curin de 5. Yogi de 2. Y Edi Rivera de 1. O sea sacó en estos momentos a George Survelo. Que le había hecho un gran trabajo. En los últimos minutos. Y vuelve entonces con el cuadro regular. Con el cuadro grande. En la excepción de Ramón Ríos. Ahí la tiene Piculín Ortiz. La falta personal fue de Melo. El número 6. Papiro buscando qué va a hacer. Para Mincy. Mincy con el pase para Piculín Ortiz. Pase que anticipa bien. Se la roba. Ahí está la guirita de Acevedo. Desrobó el balón. Anticipó bien el pase de Piculín Ortiz. Lleva 14 a Acevedo. 86-83 el marcador. Ventaja de 3 para el Quinteto de Puerto Rico. La tiene Papiro. Está restando un minuto con 10 segundos. Ahí está el pase para Mincy. Y sacándole al Quinteto de Brasil fuera de las líneas. Sigue siendo el balón del Quinteto Boricua. Tiene que tener mucho cuidado con estos pases Piculín Ortiz. O sea, no es pasar, sino llevar el balón. Hay tiempo pedido a la ventaja para Puerto Rico. De 3 el canasto de Girón Mincy. Tremenda la encescada de 3 para Mincy. Puerto Rico arriba de 6. Cuando restan 55 segundos. Ataque el Quinteto Carioca. Hace cruzado. El disparo para afuera. Ahí se queda con ella. Edi Rivera cuando restan 43 segundos. 89-83 el marcador. Edi con el Yoyo bien atrás. Ahí la presión defensiva de Melo. Seguye Edi con el balón cuando restan 30 segundos de juego. Puerto Rico acercándose a una victoria más. Ahí está Edi. Atacando, fallando el rebote de Los Santos cuando restan 20 segundos. Pase para Melo. Sacando de 3. Fallando Brasil. Papiro con el rebote. Y sonó el silbato. Hubo falta personal. Esto es bien importante para Puerto Rico. No solamente nos da muestra. Que pudo recuperarse luego de la derrota. Frente al Quinteto Argentina. Sino que también se saca el famoso mono a la espalda. Como decimos nosotros. Porque mire que hacía tiempo que nosotros no nos ganábamos. En una competencia internacional de abracción. Ahí está atacando el Quinteto de Puerto Rico. Cuando restan 7-6 segundos. Edi con el pase para Piculín. Llegó el balón ahí a 1.100 dificultades. Y se acabó el juego. Ha ganado el Quinteto de Puerto Rico. Llegó 89 por 83. Puerto Rico concluye.